Hola Roberto, queríamos saber un poco más de ti, sobre todo el deporte. Hola, ¿qué tal Raquel? Muy buenas tardes. Sí, dime. Roberto, ¿qué te incentivo al tener la carrera de periodismo deportivo? Esta carrera es una carrera a la cual yo le tengo mucho cariño y respeto. De hecho, desde muy pequeña siempre quise estudiarla, y tal vez por motivos de trabajo de mis padres, de que vivía en Lima, o sea, mi colegio vivía en Lima, luego me trasladé a provincias, y bueno, aquí es donde terminé mi estudio de colegio, y terminé estudiando también otra carrera, que no es la de periodismo deportivo, porque aquí en el lugar donde yo vivo no hay esa carrera. Y bueno, con el tiempo y también con la pandemia, creo que experimenté nuevas cosas, nuevas soluciones, y creo que vi en la pandemia la oportunidad de poder lograr este sueño que desde siempre tuve. Sí, pero yo creo que el inicio es solo de que antes de estar con la carrera y de trabajar también, en el periodo mundiales, cuando era más chico, pequeño, viviendo en 17 años ya no podía yo estudiar la carrera, en el periodismo deportivo. Tal vez fui estudiándome por alguna ciudad, en el periodismo deportivo, y no podía continuar con la carrera, pero ya luego no podía estudiar lo que estoy estudiando ahora, y ya fue algo triste para todos nosotros, pero también nos ayudó a perfeccionar y a vernos ahí, y dejaba reintocarte todo eso. ¿Qué trastornos tienes para el futuro? ¿Qué trastornos tienes para el futuro? Y bueno, respecto a mi futuro, hoy por hoy trabajo en Radio Chate, una radio que nací aquí en la ciudad de Vivo, me siento cómodo ahí, pero creo yo que también el tema radial me ha ayudado bastante para mi carrera, hay que ir creciendo, me gustaría incursionar en lo que son medios televisivos, seguir en el tema radial, incluso también mejorar el tema de redes, que participo en una red social como el TikTok, hablando de fútbol, y creo que también, con el estilo voy a poder desarrollar mejor mi carrera profesional, y espero que te haya gustado. Gracias por ver.